Le ha afectado lo del toque de queda ya que le han prohibido en el horario nocturno vender productos digo, tener un delivery que le vendan, por ejemplo, porque es posible que a la doctora le han tocado un mofonguito y ya mismo Eso da tapena. Entonces, Bitcoin se ha puesto con cadena Yo sé que ahorita a las 5 de la tarde se va No, pero que es un tiguerazo y se puso deislado de la sombra No, no, fue mi amigo Alimendi que le dijo que Bitcoin no te ponga en el sol Entonces nuestro amigo Bitcoin se ha encadenado en la salida de la capital de aquí, de San Francisco de Macorigen en el parquecito de la restauración Entonces Bitcoin se ha encadenado puso un letrero que dice queremos trabajar ya, necesitamos trabajar con delivery. Ellos lo único que están pidiendo, Néstor Es un delivery que lleve uno solo que eso no es nada señores uno solo que lleve porque no va a haber gente No, y los cocineros Limitados ¿Cuántos cocineros lo hacen? ¿Con cuánto? Con dos Con tres Con tres Sí, sí, sí Y tienes razón porque Ah, pues el gran admirante Lamentablemente estos muchachos no están vendiendo porque esa comida la mayoría de veces se vende más de noche Entonces no es nada que los pongan a bico ahí en la noche A bico A todos Un delivery Un delivery Un delivery Yo creo que sí que es posible porque imagínate tú Neto Floco a la nube de la noche viendo la serie de nuestro amigo Andrés Parra Es muy buena la serie El robo del siglo Y vienen estos Y me da ¡Hombre bico! ¡Millaroa! 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 Algo Es que de noche es difícil cocinar De noche es difícil cocinar Entonces uno a veces le dice a la esposa de uno Un mofón No, no, yo no sé Tú sabes que eso es difícil Y ponerse a hacer ese tipo de cosas No Exacto Es mejor ir a la capital a pie que hay un cormado a las seis y media Para que tengas una idea No, ya yo Me ha tocado que yo he llamado a las cinco y media Cinco y media al cormado No hay forma que lo cojan en el teléfono No hay forma a las cinco y media Entonces No solamente está Vico Que tú no vas personalmente Que tú llamas el delivery Yo llamo el delivery El delivery Ok O sea que en esa zona por ahí los cormados son lejos Ok Si no en el talín no hay cormado Humildemente Entonces Apoyamos a Vico Night No solamente Vico Night También está Chido RD También está Burger Los negocios del parquecito Nuestro hermano es lento Lento Todo estos negocios Esos muchachos Miren ¿Cómo se llama el Tásica de Bravo? Sí, pero Hay negocios que están vendiendo ¿Cómo venden ellos? De día Hay gente que venden de día Mira Es lento Es un muchacho que además necesita un delivery Un delivery Les puede dar un chance de Vico Night Esos muchachos que venden Yaroa Sí, eso no es nada Cuidado Freco viejo Claro Y ponle lento también Entonces Tienes que tener Delivery Tienes que hablar para eso Para llamar a esa gente Pero vamos a ver el video Ya pudieron descargar el video Donde está nuestro amigo Vico Night Por favor Dejen la foto fija de Vico Night Para que la gente sepa de por qué estamos hablando de eso Ahí está la foto de Vico Night Nuestro Vico Night César Porque Vico Night Y oye Y otra cosa Que el único Vico que la mente Esas son derechos Oye Derechitos No, tienen que darle la oportunidad A esos muchachos Que son emblemas de aquí De San Francisco No solamente de San Francisco Porque nosotros no ven a nivel nacional Los negocios de comida rápida Claro Porque uno solo que va a salir Miren Ponen a la puerta Ponen dinero ahí que no va a haber ni contacto Ellos buscan la manera Pero hay que darle esa chance a esos muchachos del Vico Night No, que van a quebrar esta gente Esta gente El ringón de ticto El lento Solo el dos Estos Tienen deudas Tienen deudas Tienen préstamos Que pusieron su negocio Tú entiendes Que hay que pagarlo Y vamos a caer de la manera Un bajadero Sí Claro Y la luz ¿Por qué que la luz Hay que pagar No importa que haya Que haya pandemia Y esto Y es decir 20 mil Tú no estás vendiendo ni 5 mil Porque imagínate No, no Está difícil Tienen que pagar empleados Tienen que pagar El local Esos son cosas Yo no tengo que ver con emergencia Lo que dicen los dueños locales Yo no tengo que ver con eso Lo único que Los puestos de comida rápida quieren Es un delivery Dejar Dejar el Claro Tú pones a las personas Que Los chefs Que cocinen En su puestecito Dos o tres La cajera Puerta cerrada Y el delivery Y ya Y que no se aglomer Y en esos negocios No se acepten gente No, queremos algo No, no, no Aquí no se vende Solamente se vende Por delivery Es eso lo que tienen que hacer Claro, este muchacho También De Antojito El Gai Que son muchachos Que están empezando Que les ponen Un delivery Que ellos quieren Un permiso Que le den Porque no Un millón de gente Que va a la calle No, porque así como Creo que de comunicaciones Hay permiso Creo que deben buscarle La forma también Sí, yo creo ¿Con quién hay que hablar Con eso Tu fantasma? Entonces En la pausa No, porque esto es una Denuncia Una denuncia Nacional Que todos los puestos De comida Le dejé Permitir su delivery Delivery Así no El pobre Viconay Usted sabe eso Que cogió Viconay ahí Pero nada Lo apoyamos en su lucha Es un tigre No, ahí estaba Del lado del sol Fue los muchachos Que le dijeron Vuelteate Pero ellos le dijeron Ay, bro Vico Vuelteate Está ahí todavía No sé si está ahí todavía Está ahí, llámame A ver si Vico está ahí todavía Está ahí, está ahí Viconay Eso fue para la foto No, no, está ahí todavía No, está ahí todavía Está ahí Reclamando sus derechos La gente Vamos a compartir Este video Para que apoyemos A Viconay Hay que apoyar A estos muchachos Hay que apoyarlos Hay que apoyarlos A Viconay A todos estos muchachos Que tienen su negocio Ah Cosos Lindo, lindo Los muchachos No, porque eso Es que Como es un toque El impuesto interno Que está dando el permiso El que no está registrado Al día El impuesto interno No requiere el permiso Para elaborar Porque hay empresas Que están elaborando ¿De noche? Sí Impuestos internos Ok Me dicen El permiso Que dan un permiso Pero recuerden Recuerden bien Que esos negocios Son informales No No Sí, algunos Algunos sí Algunos sí No, no Algunos sí Algunos sí Algunos sí Algunos sí No creo que sea buena idea Que sea por impuestos Que den Impuestos internos No, no, no Porque ahí puede verse De otra manera Y muy fea Sí, sí, sí No, eso se puede ver feo No, es que hay Negocitos de vender De frituras Que van a pagar impuestos José Luis No van a pagar impuestos Dile ahí lento Si ovely Que tiene seis meses Que te paga O hay goido ahí De la fritura De la libertad Con Sánchez ¿Eh? Con ¿Eh? Ahí Que venden Que venden Tripitas Dile que te paga Un impuesto Abusador ¿Eh? No, no Tienen que buscarle Tienen que buscarle Una manera Para que los muchachos Trabajen Sí, sí Hay que buscar Una buena Esa sí Bueno Vamos Dios mío Estos tigres No le sabe a nadie Oye Eh Bueno Señores No hay aroa Con valor fiscal ¿Eh? Así abusador Que regible Dios mío Estos tigres son Una chocorrica Con un burrito Con un burrito Con un burrito Con un burrito Y un burrito Le meto la factura Cometela Dios mío Increíble Este país Señor ¿Cuántas longanías Usted cogió? Bueno No hay un burrito